¿Qué poner en los muros de terraza? Ya me aburrí de mi pared lisa, sin chiste, de solo pintura. Quiero un acabado resistente al agua y a la humedad. En este video vamos a ver este acabado que es tendencia, que estamos viendo cada vez más en los exteriores y en los interiores de las casas y que te puede interesar. ¡Hola! Yo soy Marcela Valdés, tu anfitriona en TIDB by Polanco Decora. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Estas son algunas necesidades de muchas personas que tienen patios y terrazas grandes y que quieren en esta primavera, verano, disfrutar del exterior y poder tener ese acabado o esa decoración elegante, moderna y de calidad. Bien, este acabado es un producto arquitectónico que está fabricado y diseñado para exteriores e interiores. Esto hace que sea resistente al agua, a la humedad, ¿verdad? y especial para todo el tema de las terrazas, los patios. Es fabricado con WPC tipo lambrín, que es una mezcla de maderas naturales y plásticos como polímeros que van a ser, este hecho de ser de plástico hace la resistencia del producto. Y bien, su uso es para no solo residencial para las casas, sino también comercial. Así que algunas oficinas los ponen en sus, pues, recepciones, ¿verdad? En sus salas de espera. Y también tenemos un caso de éxito en donde las hemos puesto para una heladería que se encuentra en Veracruz. Como parte de la barra vamos a ver precisamente en estos momentos imágenes de cómo está quedando. También, pues, puede ser para los baños, en los interiores de los baños, ya sea residenciales o comerciales. Y, por ejemplo, en los baños de visitas también puede ser una buena opción porque normalmente esos baños de visitas son baños pequeños y puedes utilizar simplemente una pared para poner este tipo de acabado elegante. Hoy en el mercado tiene diferentes nombres este producto que se conoce como fachadas WPC, como maderas acanaladas o maderas corrugadas por, pues, su apariencia, por su diseño. Y en el mercado hay varias empresas que están vendiendo este producto. Estas fachadas las puedes encontrar en diferentes tamaños, que ya comento que diferentes empresas las venden en diferentes tamaños. Por ejemplo, hay una que es de 2.90 de largo por 21 centímetros de ancho. Y también hay otras opciones. Así que dependiendo de las necesidades y también de las alturas de tu espacio, de tu habitación o de tu comercio, pues, pudieras elegir esas opciones. Además, hay hasta cuatro colores disponibles. Obviamente, pues, los colores son más amaderados. Así que, pues, esto va más a esa intención de ver naturaleza en nuestro interior, en nuestro exterior cada vez más. La biofilia de todos los follajes que hay, que ya haré otro video sobre lo que existe en el mercado de follajes artificiales para los muros verdes. Y hoy quiero hacerle unas preguntas a la diseñadora Susana Najera, que ha estado en ocasiones anteriores con nosotros en el canal. Voy a hacerle unas ciertas preguntas. ¿Puede colocar la fachada de WPC en una pared que tiene puertas o ventanas? Sí, sí se puede colocar sin ningún problema, ya que el material se corta y se adapta a la superficie donde queremos cubrir. E incluso se puede colocar sobre la puerta. Si lo que queremos es dar la apariencia de continuidad al muro, donde tenemos una puerta y de ahí sigue la parte de la pared, podríamos integrar el material cubriendo la puerta y continuando con el muro. ¿Puede instalarse la fachada de WPC en los techos a manera de plafón? Sí, sí se puede. Sí, este material finalmente va atornillado, se ensambla y se atornilla a la superficie o al muro, o en este caso si va a plafón, sin ningún problema. ¿Recomendarías que fuera pequeña la proporción o el espacio de plafón? ¿O piensas que no hay inconveniente que sea todo un techo grande? No, no hay ningún inconveniente porque como te comento, bueno, va atornillado. Entonces ese sistema de fijación que debe de ir repetidamente a cada distancia, bueno, pues le va a dar la firmeza, la sucesión necesaria para que pueda quedar en cualquier superficie, en cualquier área. ¿Qué es mejor, una fachada de WPC o de madera natural? Bueno, ya aquí no es que sea uno mejor o peor, va en cuestión de usos, necesidades y gusto personal. En cuestión de la madera natural sabemos que cuando está la intemperie pues requiere cierto mantenimiento, dependerá la madera también que ocupemos, pero requiere cierto mantenimiento. En cambio, en la WPC pues es un material ya diseñado con propiedades específicas para resistir las intensidades del tiempo, la temperatura, el sol, la lluvia y pues tiene mucho más durabilidad. En interiores sabemos que la madera pues está más protegida y puede lucir de cierto modo algo más pequeño, pero en cuestión de practicidad esta fachada de WPC que ya viene prefabricada pues es mucho más sencillo su montaje, su instalación. Entonces, es cuestión de gustos, como te digo. ¿Pueden instalarse las tablas de fachada WPC como piso? Mira, no está diseñado para eso, no es que no se pueda, sin embargo, pues al no estar diseñado para eso, por el mismo diseño que tiene acanalado, pues tal vez no sea muy funcional instalarlo en un piso. Si queremos darle el aspecto de madera al piso, hay otras soluciones mucho más recomendables que ofreceríamos en su lugar. ¿Pueden colocarse o fijarse objetos como cuadros, relojes, algunas fotografías sobre la fachada WPC? Sí, sí se puede, obviamente habría que perforarlo y bueno, ya al hacerle esa perforación, si después decidimos quitar el cuadro, va a quedar esa ranura ya que afectó el material, ese sería el inconveniente. O la otra podría ser, o sea, en algún sistema de, podríamos utilizar al no más clavos, algún pegamento como opción para no perforarlo. ¿Las tablas de la fachada de WPC se instalan vertical o horizontalmente? Bueno, están especificadas para instalarse de manera vertical. Sin embargo, pues, no veo inconveniente en que si el diseño que queremos lograr requiere que se instalen de manera horizontal, sin ningún problema se podría hacer, porque la pieza se ensambla y se atornilla, entonces se puede colocar independientemente vertical o horizontal, aunque originalmente la forma como fue diseñado, pues, es para lucir de manera vertical. ¿Cuáles son las ventajas que ves a la fachada de WPC? Bueno, las ventajas es que es un diseño novedoso, es un, le da un aspecto de madera y eso le da también calidez al espacio. Además que al ser una pieza ya prefabricada, su instalación se vuelve muy sencilla, podemos darle un aspecto diferente a un muro, hacer que luzca muchísimo. Además, bueno, la presentación, dependiendo de la marca, pero hay una sola pieza, cubramos la altura de una superficie mayor a los 80, por ejemplo, o dependiendo también las marcas, ¿no? ¿Cómo se limpian estas fachadas de WPC? Bueno, pues, básicamente no requieren mayor mantenimiento o no requieren algún producto en especial, únicamente es con tapo húmedo y no necesita ningún otro material especial o producto. Bien, es el momento de la pregunta, así que cuéntame este producto, ¿qué te ha parecido? La pregunta es, ¿en qué lugar tú realmente pondrías este producto? ¿Te gustaría ponerlo en la fachada de tu casa? ¿Dentro de tu casa, en algún interior, ya sea baño o quizás pasillo? ¿O realmente prefieres dejarlo para tu patio, terraza y disfrutar del producto y la resistencia a la calidad de este acabado? Déjame un comentario aquí abajo, hazme cualquier pregunta y si te gustó este video, te pido me apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias!